Aloha mundo, ninhao, priviat gringos, soy tu amigo Yulshikpi y esta vez te quiero mostrar y esta vez les quiero mostrar pues los esfuerzos que estoy haciendo para mejorar la calidad de los vídeos hace algo así como una semana más o menos sí creo que sí hace como una semana pues fui a visitar a una a una camarada una compañera que está este que me estaba comentando que quería así que tenía pensado en meterse a hacer este ejercicio este experimento que yo ya llevo pues años haciendo que sea hacer transmisiones en vivo o hacer vídeos y compartirlos ahí en las redes sociodigitales y y me decía que la razón por la que ella no se había atrevido a hacerlas es porque ella estudió comunicación y entonces este pues obviamente tenía que verse en la calidad yo tengo el pretexto de que no de que soy un simple obrero programador y ya a lo mucho es toda mi capacitación que tengo pero bueno una cosa muy importante uno de los factores más importantes en esto de hacer vídeo pues pasando del obvio de una buena cámara de vídeo es el audio y entonces conseguí estos lavaliers que son micrófonos inalámbricos pequeños bueno en este caso son micrófonos inalámbricos pequeños y esto no es un unboxing porque ya estas cajas ya nada más lo volví a abrir y aquí está el pequeño micrófono y su receptor que en este caso es tipo sea hay versiones para para el iphone o el conector del iphone este en este caso es tipo c también hay para b8 y este es el que más me gusta a mí porque al ser más grande en la valier la batería es más grande y se siente pesadito si efectivamente la batería es más grande el micrófono es muy bueno lamentablemente ahorita mismo no se los puedo demostrar me falta este vídeo lo estoy produciendo en mi pc en mi computadora personal y me faltaría un adaptador de usb 3 a tipo c bueno ya lo estoy consiguiendo así que próximamente aquí también tiene el cable que se usa para recargar este aparatito aquí viene una cajita y en esa cajita viene el cable bueno es un cable normal como el que usamos para el teléfono venga aquí está si ahí está el cable citó lo regresamos esto este mismo empaque se usa para la versión de dos para hacer una entrevista se tendrían dos cajitas como está una acá arriba una acá arriba y una acaba aquí abajito pero esta es la versión económica por eso nada más viene aquí el huequito bueno no se ve pero si ahí y ahí está bien ahí como que el dibujito aquí vendría otro cuadrito de estos bueno yo compré la versión económica ahorita no 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 planeo hacer una entrevista entonces está bien por lo pronto y bueno este es parecido más que más compacto más pequeñito miren es muy parecido de hecho el receptor pues prácticamente es el mismo aquí tenemos la versión más pequeñita de la valier también dura muchísimo la batería también es muy práctico y muchos de nosotros pues en realidad no no hacemos contenido de horas y horas y horas y también para este hay versiones este con dos y aquí también viene el cablecito para cargar el micro el pequeño la valier el micrófono se llama k8 hay las ligas en mi descripción y este y si con esto va a mejorar muchísimo el audio no es lo mismo que el micrófono esté lejos por allá en la cámara bueno si lo he probado aquí y la cambra el micrófono si tiene un tiene ahí esté electrónica para reducir el ruido entonces si van a escuchar una una mejora del audio yo personalmente y es lo que están usando es que estamos usando escuchando es es una diadema plantronix para que pues es usada normalmente para los call centers pero yo la uso para producir vídeo el audio tiene un reductor de ruido muy efectivo además también el micrófono en sí es este es muy bueno para que por ejemplo estuviera alargando que un perro o el tráfico de la ciudad yo vivo en una arteria y de la ciudad la horta la tabuna de las principales ahí muy cerca entonces necesito forzosamente algo que que tome mi voz y que me aísle del ruido mi cuarto funciona bueno mi chile vitril funciona naturalmente como como algo para absorber el ruido nada de ecos 6 es lo contrario al minimalismo mi chile vitril entonces pues tengo esa ventaja de que no van a escuchar la acústica es perfecta pues bueno yo uso esas trampas en algún momento saldrá entrevistar voy a comprar estos pero en su versión de dos para poder entrevistar también yo creo en algún momento los me van a ver aquí usar los estos aparatitos voy a conseguir un adaptador de usb 3 a tipo c para poder usarlos o tal vez me consiga la versión de esos mismos aparatitos que vieron pero pero el que le llaman universal hay un hay un receptor universal hay un pequeño receptor universal que es como este aparatito como late pero que tiene 33 salidas y tipo c este para el iphone y el jack 3.5 para el audio de la pc amigos pues ahí está amigos espero que les sirva esta contribución mejorando el audio mejoraremos muchísimo la calidad de los del contenido del vídeo hasta luego y cuídense mucho adiós adiós